Muchos gitanos cantando, muchas flores en el aire Las niñas se visten guapapalao, fiesta de esta tarde y un pao Nuelo de pureza, representa lo más grande Son las rosas del respeto, lo que cuentan y lo que valen Lagrimillas de alegría en la mejilla o en su maré Se respira la armonía, ya se hace que te emporrauce Cuando le cantan mi caballo morón y los ojitos del novio se enfienden Cuando le cantan que guapa es la novia, cuando los viejos desean la suerte Cuando el pochillo me siente a la rosa, cuando se ha visto que calla la gente Ve cuando suena aunque viva los novios Ya hasta los viejos con ellos no es feliz Jalimi, 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 Jalimi Jalimi, 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 Jalimi A ver, gitano Momento de atención, por favor Aquí les presento este pañuelo Que no es de valor ninguno, ¿vale? Insinifacante Un poco de adorno, pero nada Pero dentro de cinco minutos no habrá riqueza que os pueda pagar lo que haya aquí ¿Lo han visto todos bien? ¿Lo han visto todos bien? Vale, pues ya está Cuando le cantan mi caballo moro Y los ojitos del novio se encienden Cuando le cantan que guapa es la novia Cuando los viejos desean la suerte Cuando el padrino enciende la rosa Cuando se ha visto que caña la gente Que tanto suena aunque viva los novios Y hasta los niños con ella le llen Jalimi, 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 Jalimi Bueno, gitanos Aquí está Oda, este padrino pesa mucho Y es la borrita Que el baño es lo más bonito Le levantando el suelo Le levanta el suelo Y mira la jambeta La tía con el suelo Ayer tío Arturo Le levanta el suelo Y mira la jambeta La tía con el suelo Ya están bailando los novios Ya están lleno de alegría Porque el pitingo y la maleta se unen pa' to' la vía Están bailando los novios, que canten otra alegría Porque el pitingo y la maleta se unen pa' to' la vía Están bailando los novios, que canten otra alegría Porque el pitingo y la maleta se unen pa' to' la vía Ya va vestida de blanco, que bien le sienta la marca El color de la pureza, una princesa gitana Una princesa gitana, la que hoy se está casando Toda el enhorabuena que yo le sigo cantando Y es que el pitingo la tiene, y es que él está enamorado Enamorado de su gitana que el corazón le ha robado Es que ellos me quieren y se lo merecen Y es que el pitingo y la balda se unen por siempre Enamorado de su gitana, la nati ya está bailando Yo quiero decirles que es un pañuelo de una nieta Y es un gran honor a un abuelo que una nieta sigue las tradiciones del pueblo Y es que el pitingo y la balda se unen para toda la vida Ya están bailando los novios, que están teniendo una alegría Porque el pitingo y la balda se unen para toda la vida Ya están bailando los novios, que están teniendo una alegría Porque el pitingo y la balda se unen para toda la vida Ya está vestida de blanco, que bien le sienta la balda El color de la pureza, una princesa gitana Una princesa gitana, la que aún se está casando Toda el ver enhorabuena que yo le sigo cantando Y es que el pitingo la tiene, y es que él está enamorado Enamorado de su gitana que el corazón le ha robado Es que ellos me quieren y se lo merecen Y es que el pitingo y la balda se unen por siempre El buen gitano es el Israel La nazi ya está bailando, nos queremos ver El buen gitano es el Israel La nazi ya está bailando, nos queremos ver Que guapo que van los novios, ya están bailando Que le notan las mirandas, están enamorados Pero que guapo que van los novios, ya están bailando Que le notan las mirandas, están enamorados Para los novios Ha coronado a mi hermano Y yo me siento muy dichoso de tener este pañuelo aquí en mis manos Y por eso, con el permiso de todos ustedes, yo me colono con él Bueno señores, enhorabuena a los novios Enhorabuena a los padrinos Que el dueño era más bonito, la barca nos aburra Lleno de pureza y nos adorona Si es Jesús también, a ella la ha respetado Lleno de alegría y también de honra Y todos ya se han casado Ayer tío Arturo, la levanta del suelo Y tira las armejas, la tía consuelo Ayer tío Arturo, la levanta del suelo Y tira las armejas, la tía consuelo Ya están bailando los novios Que están llenos de alegría Porque el pitingo y la maldad Se unen para toda la vida Ya están bailando los novios Que están llenos de alegría Porque el pitingo y la maldad Se unen para toda la vida Ya están bailando los novios Que están llenos de alegría Porque el pitingo y la maldad Se unen para toda la vida Ya está vestida de blanco Que bien le sienta la maldad El color de la pureza Una princesa gitana Una princesa gitana La que aún se está casando No dalele la buena Que yo le sigo cantando Es que el pitingo la tiene Es que él está enamorado Enamorado de su gitana Que el corazón le ha robado Es que ellos me quieren Y se lo merecen Es que el pitingo y la maldad Se unen por siempre He sido padrino de muchas también Y decíos, pues cuando veo estas cosas Pues yo me emociono Me emociono Porque veo que aunque éramos gitanos ¿Vale? Y decíos, pues que como es bueno Me lo paso por la casa también Y decíos, pues que yo le sigo cantando No sé caminar, no sé caminar Por la madrugada Ya vivi, ya vivi, ya vivi, ya vivi, ya vivi Que el baño es lo más bonito La barca no ha volcado Lleno de pureza Y no va a conlo Si a Jesús también A ella la ha respetado Lleno de bequilla Y también de honra Que yo no ya se ha casado Ayer tío Arturo La levanta del suelo Y la la jarneta La tira con suelo Ayer tío Arturo La levanta del suelo Y tira la jarneta La tira con suelo Ya están bailando los novios Ya están llenos de alegría Porque el pitingo y la maldad Se unen pa' toda la vía Están bailando los novios Están tantas alegrías Porque el pitingo y la maldad Se unen pa' toda la vía Ya están bailando los novios Están tantas alegrías Porque el pitingo y la maldad Se unen pa' toda la vía Ya va vestida de blanco, que bien le quinta la marca El color de la pureza, una princesa gitana Una princesa gitana, la que hoy se está casando Un color de la enhorabuena, que yo le sigo cantando Es que el pitino la quiere, es que él está enamorado Enamorado de su gitana, que el corazón le ha robado Es que ellos me quieren, y se lo merecen Es que el pitino... ¡Vamos a ver, vamos a ver! Que el baño era más bonito, la marca no ha borrado Que no de pureza, no ha controlado Es que Jesús también, a ella la ha respetado De lugar de guía, y también de honra Ayer tío Arturo, le ha levantado el suelo Tira las almendras, la tía con suelo Ayer tío Arturo, le ha levantado el suelo Y tira las almendras, la tía con suelo Ya están bailando los novios, ya están llenos de alegría Porque el pitino y la maratá se unen pa' toda la vía Ya están bailando los novios, ya están llenos de alegría Porque el pitino y la maratá se unen pa' toda la vía Ya están bailando los novios, ya están llenos de alegría Porque el pitino y la maratá se unen pa' toda la vía Ya está vestida de blanco, que viene aquí en calabarca El color de la pureza, una princesa gitana Una princesa gitana, la que no se está casando Toda la vía, la buena que yo le sigo cantando Es que el pitino la quiere, es que él está enamorado Enamorado de su gitana, que el corazón le ha robado Es que ellos se quieren, y se lo merecen Es que el pitino y la maratá se unen pa' toda la vía Es que el pitino y la maratá se unen pa' toda la vía Es que el pitino y la maratá se unen pa' toda la vía Es que el pitino y la maratá se unen pa' toda la vía La nati ya está bailando, nos queremos ver Es que el pitino y la maratá se unen pa' toda la vía Que le notan la miranda, están enamorados Pero que guapo que van los novios, ya están bailando Que le notan la miranda, están enamorados Para los novios Que le notan la miranda, están enamorados Que le notan la miranda, están enamorados Es que el pitino y la maratá se unen pa' toda la vía Es que el pitino y la maratá se unen pa' toda la vía Es que el pitino y la maratá se unen pa' toda la vía Es que el pitino y la maratá se unen pa' toda la vía Es que el pitino y la maratá se unen pa' toda la vía Música Que el baño era más bonito, la barca no ha volado Que no de pureza, no ha conglorado Si a Jesús también, a ella la ha respetado Que no se veía, y también de honra, de todo ya se ha casado Ayer tío Arturo, la levanta del suelo, mira las antenas Ayer tío Arturo Música 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la acilicada! ¡V negar! ¡Gracias! y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Que el dueño es lo más bonito, la Marta nos ha volgado, que no es pureza y nos ha coronado. Si es Jesús también, a ella la ha respetado, que no se le guía y también de honra, de tu noche se ha casado. Ayer tío Arturo, le ha levantado el suelo y le ha bajado en ella, la tía consuelo. Ayer tío Arturo, le ha levantado el suelo y le ha bajado en ella, la tía consuelo. Ya están bailando los novios, ya están llenos de alegría, porque el pitingo y la Marta se unen para toda la vida. Ya están bailando los novios, ya están llenos de alegría, porque el pitingo y la Marta se unen para toda la vida. Ya están bailando los novios, ya están llenos de alegría, porque el pitingo y la Marta se unen para toda la vida. Ya está vestida de blanco, que bien le sienta la Marta, el color de la pureza. Una princesa gitana, una princesa gitana, la que no se está casando, no darle la enhorabuena que yo le sigo cantando. Ya están bailando los novios, ya están bailando los novios, ya están llenos de alegría, porque el pitingo y la Marta se unen para toda la vida. Ya están bailando los novios, ya están bailando los novios, ya están bailando los novios, ya están llenos de alegría, porque el pitingo y la Marta se unen para toda la vida. Ya están artistized de alegría, porque el pitería, porque el pilingo y la Marta se unen para toda la vida. Ya están bailando los niños, ya están bailando los novios, ya están bailando los novios, ya están bailando los novios, ya están bailando los novios. ¡Mua! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mira! ¡No sé, no voy a caminar! ¡Mira! ¡Ándala, ¿no está? ¡Gracias! Escuche señor, una idea, vamos cantando por tango y venimos de borrachera, ¿cómo cantan los gitanos con nosotros en el tiempo allá? ¡Escuche!